Hoy se cumple el tercer día del toque de queda decretado por la Alcaldía Municipal de La Tola en la región del San Quianga en el Pacífico Nariñense como consecuencia de los cruentos combates que se libran entre guerrilleros del Frente 30 de las FARC y también la segunda Marquetalia en zona rural del municipio de La Tola que hasta la fecha deja 175 familias desplazadas. Voceros de la comunidad en diálogo telefónico le contaron a Telepacífico Noticias la crítica situación que están viviendo en este momento. Las autoridades y la gobernación del departamento se reúnen hoy en un consejo de justicia transicional para evaluar la situación que paradójicamente será casi 24 horas. Después de que en Tumaco se instalara el puesto de mando unificado por la vida para el Pacífico Nariñense. En Pasto, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias.